Bienvenidos en esta oportunidad vamos a revisar lo relacionado al tema de simple present como ustedes pueden observar en la gráfica tenemos el simple present en medio del pasado y el futuro que son las acciones que se están dando en este momento para iniciar vamos a explicar cuando se utiliza el presente simple utilizamos el presente simple para hablar de hechos o cosas que están pasando una y otra vez como dice en la lamina de powerpoint we use the simple present to talk about facts or things that happen again and again son actividades que la realizamos todos los días como decimos son everyday activities son actividades repetitivas tenemos algunos ejemplos que los pueden ustedes ver y los pueden analizar por ejemplo regresándonos a la lamina anterior y analizando el presente simple podemos verificar que dice aquí que utilizamos un verbo si para formar las oraciones más es o es en las terceras personas pero muchos de ustedes se pregunten a la lamina de powerpoint.com se preguntaran cuales son las terceras personas es importante recalcar que he, she, and it y todos los nombres que puedan reemplazar a estos pronombres personales denominamos las terceras personas sí que ustedes pueden que ser��as es así que pueden observar que pueden observar en los ejemplos que pueden que están marcado con rojo algunos verbos que utilizamos y que utilizamos e o es por qué porque tenemos un pronombre personal que es he, she, and it y en algunos casos por ejemplo por ejemplo en el de Sandy que puede ser reemplazado por si también utilizamos a tercera persona como ya se los decía puede ser para he she and it o para cualquier nombre que reemplace estos pronombres personales cabe recalcar también que existen algunos verbos irregulares que cambian su forma por ejemplo tenemos el verbo have y al final podemos analizar el ejemplo dice she has she has a cat entonces la tercera persona del verbo have es has para he she and it utilizaremos has estas son oraciones afirmativas que ustedes pueden ver que la estructura también es bastante sencilla necesitamos un sujeto un verbo y un complemento el verbo solamente se modificara en el caso de que utilicemos una tercera persona también podemos formular oraciones negativas pero en este caso es importante recalcar que los verbos ya no pueden son verbos diferentes del vi aquí ya no interviene el verbo vi es por eso que necesitamos de un auxiliar ya sea para formar nuestras oraciones negativas o estructurar nuestras preguntas antes de pasar a conocer cuál es la estructura gramatical de las oraciones negativas es necesario que conozcamos con que pronombres personales utilizamos el do y con que pronombres personales utilizamos el doesn't con i, you, we, and they utilizamos don't o do not con he, she, and it utilizamos doesn't o does not bien pasando a la estructura gramatical de estas oraciones negativas podemos ver en el ejemplo que simplemente a la una misma oración afirmativa agregamos la palabra don't o doesn't dependiendo de el sujeto que estemos utilizando como ustedes ya pudieran observar anteriormente podemos utilizar do not, don't, does not, or doesn't así tenemos los ejemplos they don't play basketball he doesn't play basketball Luis doesn't like pop music Ana doesn't dance every saturday I don't go to school in the afternoon we don't work in a pizzeria on sunday and he doesn't study french at school this year como ustedes pueden ver la estructura es bastante sencilla lo único que tenemos que tomar en cuenta es cuando utilizamos don't y cuando utilizamos doesn't para ello pueden revisar la lamina anterior luego de ello también en este tiempo gramatical también podemos utilizar o podemos estructurar yes no questions que como ya se los había explicado anteriormente este tipo de preguntas solamente nos ayudan con respuestas afirmativas o negativas como ustedes pueden ver ahí tenemos algunos ejemplos de unas preguntas y que es lo que necesitamos para formar esta estructura gramatical necesitamos el verbo do o das dependiendo de la persona siempre recuerden que en esto dependiendo de la persona con la que estemos trabajando vamos a utilizar el do o el das vamos a leer los ejemplos does she understand? para responder tenemos yes she does o no she doesn't esta es una forma corta de responder para no ser repetitivos o reiterativos en lo que nos están preguntando sin embargo también en algunos casos ustedes pueden utilizar la forma larga de responder si es que quieren recalcar o reafirmar algo que están preguntando por ejemplo does she understand? yes she understands entonces estamos utilizando toda la estructura gramatical y ahí cabe recalcar que cuando respondemos en forma afirmativa necesitamos ya utilizar el verbo y si estamos hablando de terceras personas necesitamos utilizar la s o es en los verbos que estamos aplicando tenemos algunos ejemplos por ejemplo do you love fat? yes i do no i don't does she drink coffee everyday? yes she does no she doesn't también podríamos responder no she doesn't drink coffee everyday si quisieran una respuesta larga que también lo podemos hacer do you speak english? yes i do no i don't does she teach physics? yes she does no she doesn't si quisiéramos responder por ejemplo esta de forma larga lo haríamos yes she teaches physics o no she doesn't teach physics aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros ya utilizamos el verbo doesn't que es el verbo auxiliar si ya lo utilizamos en tercera persona el siguiente verbo tiene que ir en su forma simple no podemos duplicar el verbo con su tercera persona o solo uno de los dos y en este caso el auxiliar va a ser quien lleve la tercera persona bien luego de comprendido este tema que es bastante sencillo que como ustedes pueden darse cuenta ya resumiendo como estructuramos estas preguntas si el verbo do o das que es el auxiliar de la oración o de la pregunta en este caso mas un sujeto mas un verbo y también podemos si necesitamos podemos utilizar un complemento así como lo hacemos en esta pregunta does she drink coffee everyday? estamos utilizando un complemento entonces tenemos que tomar en cuenta como queremos estructurar la pregunta pero siempre refintiéndonos a la estructura gramatical también dentro de esto podemos ver las double h questions a lo largo de lo que vamos a estudiar la gramática ustedes se podrán dar cuenta que en la mayoria por no decir en todas las estructuras gramaticales vamos a tener affirmative sentences, negative sentences, yes no questions y por supuesto double h questions en este caso antes de continuar explicaremos un poco sobre las double h words tenemos algunas como son when, where, who, why, how y what y al lado tenemos la explicación de cuando utilizamos cada una de ellas por ejemplo tenemos when cuando queremos hablar de time tenemos where cuando queremos hablar de place, who cuando necesitamos hablar de persons, why cuando necesitamos hablar de reason, how, manner, what cuando necesitamos hablar de object, idea or action revisemos algunos ejemplos, tenemos where do you go, who visits your father, when does she travel to Spain, how many sisters do they have, why do they write a letter, how does she get school, how often does he play football como ustedes pueden darse cuenta aquí las estructuras gramaticales son bastante sencillas tenemos una double h word el verbo do que es el auxiliar o el das dependiendo siempre de el sujeto que están utilizando y un verbo en algunos casos si necesitamos podemos utilizar un complemento pero que es en muy pocas en muy pocos casos porque porque se supone que estas preguntas están preguntando por más información que si o no y es porque no conocemos algo puntual también entonces para responder este tipo de preguntas tenemos que tomar en cuenta siempre que cuando nos van a preguntar when tenemos que responder con un tiempo puede ser con la hora, puede ser con los días, puede ser con los meses cuando nos pregunten where siempre un lugar cuando nos pregunten con who siempre una persona cuando nos pregunten why por una razón how la manera de hacer algo y what puede ser cuando nos preguntan por un objeto o una idea o una acción entonces para poder responder las preguntas que necesitamos conocer nosotros al menos este tipo de preguntas si nosotros conocemos que significa o que nos están preguntando con la double h word es muy sencillo poder responderlas bien a este tipo de preguntas también las podemos responder de forma larga o de forma corta si bien queremos repetir o redondar en la respuesta que a veces se lo hace para confirmar cierta información por ejemplo where do you go? si queremos responder de forma larga decimos I go to the park pero si queremos hacer una respuesta corta que es lo más usual que se utiliza podemos decir to the park por ejemplo abajo tenemos who visits your father? Martin Smith o Martin Smith visits my father estamos respondiendo when does she travel to Spain? estamos respondiendo acerca de un lugar de un tiempo dice on Monday pero si ustedes quieren responderla de forma larga she travels to Spain on Monday how many sisters do they have? three que es una forma corta o they have three sisters why do they write a letter? siempre vamos para responder esta pregunta de why que nos va a responder por una razón siempre utilizamos el because que nos da una razón por la cual estamos haciendo alguna acción how does he get school? by bus how often does he play football hay que tomar en cuenta que el how se puede utilizar con algunas palabras por ejemplo how many how often how much si que nos pregunta la manera o a veces cantidad en ciertos casos pero más adelante ustedes podrán conocer con exactitud más este tipo de preguntas y con la práctica también ustedes podrán ir reafirmando estos conocimientos bien les he colocado aquí una dirección de internet en la cual ustedes pueden remitirse o pueden apoyarse para estudiar para revisar un poco para analizar un poco más lo que es el presente simple que es un tema bastante importante dentro del estudio de la gramática porque es igual un tema inicial y las bases para poder comprender conocer y analizar y evaluar los siguientes tiempos gramaticales que son más avanzados en esta página web ustedes pueden encontrar el uso más amplio del verbo del simple present también podrán utilizar ustedes podrán revisar ejemplos como se formulan las oraciones afirmativas negativas las 10 no questions las double h questions y también van a encontrar varios ejemplos y algunos ejercicios que ustedes pueden realizar ustedes pueden revisar esta página de internet que es en realidad un pdf que les va a ayudar muchísimo y si tienen alguna pregunta pueden consultarme muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención y